El País de los Deseos El pequeño Silverio leía un libro de cuentos y se quedó dormido pensando en lugares fantásticos. De pronto se vio en sueños acompañando a su amigo Felipe. Estaban frente a una enorme puerta que decía, el País de los Deseos. ¡Este lugar se ve maravilloso! ¡Vamos a entrar! Cruzaron el umbral y escucharon una voz que les decía, ¡Bienvenidos a este lugar mágico! ¡Aquí se cumplirán todos sus deseos! Por eso se les advierte que tengan mucho cuidado con lo que soliciten. No se dejen llevar solo por su ambición, sino más bien por su sabiduría. Pamplinas, la sabiduría no sirve para nada. Yo voy a seguir todos mis antojos. ¡Ten cuidado! También llegan a nuestra mente malos deseos y se te pueden conceder. Tienes razón, sería terrible que se cumplieran mis malos deseos. Solo pediré cosas buenas. Los dos niños caminaron por aquel país mágico y sintieron sed. Felipe deseó un vaso. ¡Mira! ¡Se apareció el vaso que deseaban! ¡Con esto es suficiente! Silberio se dejó llevar por la reflexión y dijo, ¡Yo no quiero un vaso con agua! ¡Deseo una fuente de la que siempre pueda beber! Los dos vieron hecho realidad su deseo. Calmaron su sed y continuaron su camino. Luego llegaron a un hermoso bosque lleno de chocolates y caramelos. ¡Qué bosque tan maravilloso! ¡Hay árboles de chocolates y arbustos de caramelo! A Felipe se le hizo agua la boca y expresó un deseo en voz alta. ¡Quiero una bolsa muy grande con golosinas! Silberio se vio tentado a pedir lo mismo, pero reflexionó. ¡Si pide una bolsa grande de chocolates y caramelos, tarde o temprano se acabarán! ¡Es mejor desear una fábrica que los produzca! Sus deseos se cumplieron y continuaron su camino feliz. Más adelante encontraron una ciudad formada por todo tipo de libros. Felipe quiso imitar a Silberio y deseó una fábrica de libros. En cambio, Silberio reflexionó y se dijo. Pediré humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. También pediré sabiduría para poner en práctica todo lo leído y aprendido. Y finalmente, pediré generosidad para compartir con los demás todo lo aprendido. Ambos recibieron lo deseado y continuaron su camino. Después de muchos deseos, llegaron a un hermoso jardín donde estaban todos sus amigos y familiares. Felipe pidió de inmediato. ¡Que nunca me falten mis padres ni mis amigos! Mientras tanto, Silberio iluminado por la sabiduría, pensó. De nada me serviría tener cerca a mis padres y a mis amigos si no existiera amor entre nosotros. Solo con amor podré agradecer todas sus atenciones y podré tratarlos de la mejor manera. Por eso deseo que nunca me falte el amor. Los dos chiquillos salieron felices de aquel lugar mágico. La diferencia entre sus deseos pronto dio distintos resultados. Felipe volvió a tener sed porque el agua de su vaso se había agotado, al igual que los caramelos de su gran bolsa. No pudo aprovechar su fábrica de libros por su falta de interés y reflexión. Y aunque tuvo siempre cerca a sus padres y amigos, la falta de amor convirtió la relación en un martirio. Por su parte, Silberio siempre tuvo una fuente para calmar su sed. Gracias a su fábrica de caramelos, gozó y compartió los dulces ilimitadamente. La sabiduría le ayudó a sacar provecho de todo libro y con el amor que pidió tener siempre, pudo gozar a sus seres queridos y hacer felices a quienes le rodeaban. Con este sueño, Silberio descubrió que es mejor elegir siempre lo mejor. Buscar una fuente, una fábrica de cosas buenas, la sabiduría y el amor. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, Él nos enseña a dar amor verdadero y nos ilumina con su sabiduría para tomar las mejores decisiones. Además, como Padre providente, es una fuente inagotable y una fábrica de todo bien. Si queremos amar con todo el corazón a Padre, Madre, Esposa, Esposo, Hijos o Amigos, tenemos que comenzar amando al que es la fuente del amor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Gracias por ver el video.